Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Corres el mundo allí en mi vida En santidad de Dios Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Dime por tu presencia De adoración Hijo de Dios Recibe yo Toda la gloria La honra y honor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Corres el mundo allí en mi vida En santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me constro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Reciben hoy Todas las glorias La honra y el honor Hijo de Dios Hijo de Dios Reciben hoy Todas las glorias La honra y el honor Hijo de Dios Reciben hoy Todas las glorias La honra y el honor Hijo de Dios Reciben hoy Todas las glorias Todas las glorias La honra y el honor A sus pies Arde mi corazón A sus pies Entrego lo que estoy Es el lugar De mi seguridad Todas las glorias Todas las glorias Todas las glorias Todas las glorias Me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro adorarte, no hay lugar más alto, más grande, más grande, más grande, más grande, estar a tu cielo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, a sus pies, arde mi corazón, a sus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro adorarte, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, y aquí permaneceré, a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. Estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Quiero levantar Yo quiero levantar a ti mis manos Acompáñame pueblo de Dios Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Jesús Gracias Señor Y lo que harás en mí Yo creo en ti Yo creo en ti Jesús Y lo que harás Y lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Mientras le adores al Señor El Señor quiere que sea de corazón Que tú puedas sentir esa alabanza Salir de lo profundo Es un apoyo de agradecer De enamorar al Señor Con lo que sale de tus labios No estamos cantando Estamos adorando al Rey Estamos queriendo llamar su atención Con nuestra alabanza Oh, cuando sobre el Señor está aquí Vamos a decir una vez más, pueblo Yo quiero levantar Yo quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia Y haz de ceder tu poder A los que estamos aquí Instrumento Yo creo en ti Yo creo en ti Y lo que harás en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Jesús Y lo que harás en ti Vamos a decir todos juntos Que en ti Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Que salga una alabanza de tu corazón Que ahora mismo en este momento Salga una melodía Diferente en tu corazón Y con tus propias palabras Vamos al Espíritu Santo Quiere escuchar tu voz Aleluya Aleluya con tus propias palabras Aleluya 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 Ashkel Yo sé que tú estás aquí Cuando bien contenda el pueblo de Dios Tú estás aquí Tú estás aquí Llenando los corazones No sé que tú estás aquí, Señor Toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Toda la honra Precioso Y no Precioso Hijo de Dios Recibe la honra Precioso Una vez más, una vez más. Como la lluvia se derrama, y la montaña hacia el mar. Acompáñame, pueblo de Dios. He derramado hoy mi vida, buscándote con ansias. Aquel que ama mi alma, sobre alas de tu palabra. Sobre alas de tu palabra, sobre alas de tu palabra. Sobre alas de tu palabra, y cuéntale que te amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Quiero llamar tu atención. Sobre alas de tu palabra, y cuéntale que te amo. Sobre alas de tu palabra, que te amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de tu palabra, y cuéntale que te amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de tu palabra, y cuéntale que te amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Por él me muero, por él me desespero. Amén. 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 Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás porque me amas, me amas. Con mis manos leo atrás hacia el cielo. Te presento ante ti hoy mi Señor. Para recibir de ti las fuerzas y el poder. Para vivir junto a ti. Con mis manos leo atrás hacia el cielo. 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 En cualquier lugar que estoy amas, me amas. Con mis manos leo atrás hacia el cielo. Govern lao. Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser Cualquier necesidad y me responderán Porque me amas, me amas Eres grande Señor, eres grande Jesús Adora al Señor hermano que está hermosa mañana En este hermoso mediodía Quizás tus expectativas serán otras el día de hoy Pero el Espíritu Santo quiere llenarte Quiere llenarte Solo dispone tu corazón para ser lleno Con su gobe de esta hermosa Tarde en este hermoso día A ti atribuimos la gloria 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 la gloria a ti atribuimos la honra a ti atribuimos poder y majestad santo es el Señor a ti atribuimos la gloria a ti atribuimos la honra a ti atribuimos poder y majestad santo es el Señor tú eres santo Jesús tú eres santo Señor tú eres santo mi Señor por eso te adoramos Jesús tú eres santo tuya es la gloria tuya es la honra te adoramos tuya es la gloria tuya es la gloria y la honra levantamos nuestras manos adorándote Señor Tu eres de gloria y la honra, levantamos nuestras manos, adorándote Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Oh, alabas, simplemente alabas, estás llorando alabas. En la prueba alabas, estás sufriendo alabas. No importa alabas, tu alabanza le escuchará. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. Alaba a Dios, 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 solo alaba al Señor, como si Jesús. ¿Qué me ha gustado la sonora hablante? Enonsequímelo. Enonsequímelo. Elalso, alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Eleno, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Te ves aquí, te ves aquí. ¡Trabajo corazón, Dios! ¿Qué te gusta de Dios? Poderoso Dios Poderoso Dios Dicenme Poderoso Dios Mi alma clama por ti Que se escuchen las voces diciéndole Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Que está sentado En el trono Si al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la ombra Sea el dominio Por los siglos Por los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Que está sentado Que en el trono Y al cordero Y al cordero Y al cordero Poderoso Dios 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 Quiere creadores Quiere creadores Quiere creadores Quiere creadores En este hermoso día Padre Tu presencia Está en este lugar Señor Llena Dios Este lugar Más con tu presencia Señor Llena Señor Llena Padre Llena Dios Llena cada vida Dios Cada niño Que esté en este lugar Cada hombre Cada mujer Señor Llena Dios Con tu presencia Padre Llena con tu presencia Señor Llena con tu presencia Dios Llena los Espíritus Padre Gracias Señor Gracias Padre Gracias por esta bendición Dios mío En el nombre de Jesús Tu Hijo amado Dios Padre Ahora en este momento Señor Presentamos Dios Los diezmos Y las ofrendas Dios Que tus hijos Traigan a este lugar Señor Ya ofrendamos Alabanza Y adoración A ti Señor Ya ofrendamos Dios Ahora venimos Dios Y de lo recibido De tu mano Padre Te damos De lo recibido De tu mano Señor Te damos Dios mío Te pido que Llenes Dios Llenes Padre Llenes Dios mío Llenes los lagares Dios Llenes Dios Esas bodegas De bendición Padre El que no tiene Un trabajo Fijo Señor En el nombre de Jesús Declaramos un trabajo Dios Digno de un hijo Tuyo Un trabajo Digno de un hijo De un rey Señor Ahora Padre Bendice Dios Bendice lo poco Bendice lo mucho Bendice Padre Todo aquello Que tus hijos Te traen En este día Señor Que lo traen De corazón Conforme dice Tu palabra Señor Lo traemos Dios de corazón Conforme Tu palabra Señor Para recibir Bendición Tu palabra Dice Dios Que de lo recibido De tu mano Te damos Dios Y que tú Te alegres Dios Tú bendices Dios Con aquel Que trae Dios Sus ofrendas Al altar Dios Bendice Dios Abre las ventanas De los cielos Señor Abre las ventanas De los cielos Señor Y derrama bendiciones Hasta que sobre Y abunde Padre En el nombre De Jesús Tu Hijo amado Te adoramos Te amamos Y te bendecimos Señor Y te regalamos Un aplauso En este hermoso Diviano Dios 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 Y así de contentos Pasamos a dejar Nuestra ofrenda Amén